No hay día en el que Isa Pantoja pase desapercibida y hoy no iba a ser menos. Después de que ayer Sálvame sacase a la luz una foto muy polémica para la hija de la tonadillera junto al guardia civil de la manada, Antonio Manuel Guerrero, tenemos en exclusiva la reacción de Chabelita. La foto, la que se te ve con uno de los miembros de la manada, ¿te ha sorprendido que haya salido a la luz esa foto ahora? Isa Pantoja ha preferido guardar silencio sobre la aparición de esta fotografía dos años después de que fuese tomada en la feria de abril. Además, la hija de la tonadillera tampoco ha querido comentar si su abogada ha pedido que no se emita la foto en ningún programa y la amenaza de demanda. Has tenido que llamar a tu abogada para que interponga un llamamiento al programa, para que no imita determinadas imágenes que no deben salir a la luz pública. La noticia se convirtió en trending topic en Twitter después de darse a conocer e Isa Pantoja quiso defenderse en sus redes sociales, pues le cayó como un jarro de agua fría.